Hola amigos, soy Roberto Bentranzabala, director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y esta es la cuarta y última cápsula en la que hemos venido platicando un poco sobre Gustav Mahler, su vida, su obra y por supuesto su segunda sinfonía Resurrección. Hoy quiero invitarlos nuevamente a nuestros conciertos el viernes 17 de agosto en punto de las 8 de la noche aquí en este maravilloso recinto del Auditorio del Estado, entrada libre con boleto, pueden recoger sus boletos en el Mesón de San Antonio y el domingo 19 de agosto en punto de las 6 de la tarde en el Teatro del Bicentenario en León, boletos disponibles en las taquillas del teatro y en el sistema Ticketmaster. Cintia Sánchez, soprano, Carla López Speciale, contralto, el coro del Conservatorio de Celaya y nuestra queridísima Osug, juntos interpretaremos esta gran obra, la segunda sinfonía de Gustav Mahler, Resurrección. No se lo pueden perder, los esperamos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina